Hola gente, yo soy Dimitrix y hoy estamos en un nuevo SBC, como no, del Genoa vs Andoria. Vi que al último video le estuvieran dando mucho apoyo al del SBC de las marquesinas. En realidad no fue el último, sino que fue el anteúltimo. Porque ayer hice una locura tremenda. Me di a Ricosta en un SBC, malo, me ti en un SBC de Hernández, el mexicano ícono. Bueno, que quizás en algún futuro si empiezo a tener más monedas y ahorro, me lo puedo llegar a hacer. Que ojalá pase, así puedo sustituir a Ricosta y no fue al pedo. Sacamos a Hummels, no está mal, me pude modificar al equipo, me pude cambiar a Morata por Bardi, me pude cambiar a Ricosta por Dele Alli y me pude cambiar a La Lana por Roberto Firmino. Y me quedé con las monedas, con unas 15.000 por ahí, para hacer algún SBC y por ahí recomprar monedas. Y bueno, como se me dio la oportunidad de hacer este, lo vi y dije, bueno, te dan un pack de jugadores Electrum, Premium Electrum, y me voy a quedar a uno de un pack de 25. No vamos a desaprovechar la oportunidad y como no, va a estar en YouTube. Así que nada, primero, arrancamos. Portero, Sportielo, 500 monedas. Requisitos, vamos a leer los requisitos por la duda. 6 jugadores de Genoa o de la Sampdoria, me salieron bastante baratos. De la Calciva, mínimo 6. Calificación global del equipo, 76. Química, 90. Y número de jugadores en la plantilla, 11. La plantilla, la tienen que hacer así porque es la más barata que encontré y con mejor link que hay. O sea, podemos hacer modificaciones que van a subir, o sea, así no, ¿no? Pero tipo, como fue esta, la de recién, que te subes química, van a venir bien. Pero bueno, vamos a arrancar. Sportielo, 500 monedas. Bruno Gaspar, 800 monedas. Zucanovich, 800 monedas también. Canavaro, 350. Baratísimo, para lo que lo pueda haber encontrado. Goulam, 700 monedas. Halfredson, 450 monedas. Gagliardin, me salió un asiento ahí. Horrible. Gagliardini, 500 monedas. Y McLean, lo tenía en el equipo. Ahí pueden meter a cualquiera porque ninguno le va a dar link. Mientras que tenga lealtad, por ahí te suma uno de química y te va a ayudar para llegar al 90. Después, Berardi, comprado por 800 monedas. La Padula, por 800 monedas. Y el Jarawi, por 700 monedas. Quiero que este video sea rápido, así podemos entrar al pack rápido y mostrar alguna que otra cosa. Pero bueno, o sea, mientras que los jugadores los puedan cambiar por jugadores parecidos. Por ejemplo, no encuentran a Canavaro por 350 monedas. Lo tratan de cambiar por cualquier italiano defensor barato. Lo mismo con el delantero centro, que si es una de las Andorri italianos, mejor. O sea, como venga. Que dé química y que ayude al equipo. Las medias. Resistir a abrirlo con mis amigos. Así que, si este video es bastante apoyado. Como el de Boca vs River, que no tiene muchas visitas. Pero tiene como, creo que 9 o 10 likes. Que es bastante. Si tiene un apoyo así similar. Voy a traer este SDC conceptual, como lo hice yo, tal cual. Y más adelante va a venir el del Copenhague vs Brondie. Que es malo el pack que te dan, pero terminás todos los packs. Así que nada, vamos a abrir el pack de jugadores premium electrum. 6 de oro, 3 especiales, 12 artículos. Con una columna yo me quedo tranquilísimo y feliz. Pero no va a pasar así. Así que, a ver con qué cerramos. No tiene columnas, tal cual lo dicho. Sacaba con un amigo. Vamos a ver, vamos a ver. Español, Leotel Izquierdo, Marcos Alonso. Marcos Alonso, bueno, bueno. Creo que salen unas 2-3k y con eso por ahí recuperamos algo. Y a ver qué más hay. Perotti. Quiero ver la Lía más que nada. A ver. Westbrom. Victoria es igual. Bordeaux, Roja, Burnley. Los Plata me los manda al club. Por si en algún momento sale algún SDC. Vayamos a ver. Marcos Alonso, la lista de transferencias. Y el resto lo descartamos. Con esto ya tenemos 10.000. Y lo que se venda a Marcos Alonso. Vamos a recuperar monedas. Quien dice que no. Así que nada. Espero que les haya gustado. Este SDC les haya servido. Como siempre digo. Dejen like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Nos vamos a ver. En el próximo SDC del Copenhague. Ven que lo encuentres. Porque si no. Tengo un problema bastante serio. Copenhague versus Brondy. Brondby. Y nada. Espero que les haya gustado. Susy Dimitrix. Chao. Chao.